Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a todas y todos a este nuevo programa de integrados en su temporada número 11, acompañándote por el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, hasta las 10 de la mañana en nuestro vivo, ¿sí? Y en cualquier parte del mundo donde estés, desde www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás en vivo donde te encuentres. Y si no, después vas a nuestro canal de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp y accedes a toda la temática, como me gusta decir a mí, on demand, después tranquilo, cuantas veces quieras, al material audiovisual, al material de acceso a bibliografía y a textos para profundizar la temática si te interesó, y a todo el ciclo 2022, 2020 y 2021. Dicho todo esto, saludo al equipo de integrados, Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos ya hace 11 años haciendo integrados con vos del otro lado. Hoy vamos a hablar con la gente de la licenciatura y profesorada en Educación Física de un tema que creo que todos en algún momento, ya sea porque los practicamos o porque nos ha tocado hacerlo en la escuela o porque hemos formado parte de equipos o algún miembro de la familia o incluso nos hemos dedicado al deporte de manera amateur, hablamos de la importancia que tienen los deportes colectivos y de todo el beneficio que cada día un poquito más se estudia y se destaca de ellos. Bueno, hoy nos vamos a meter un poquito en este mundo y en todas otras subvariantes que hay dentro de esto del deporte colectivo. Antes, saludo a nuestros invitados. Presento como siempre que hablamos de la licenciatura en Educación Física en nuestra universidad, su coordinadora, la licenciada María José Abriata, licenciada en Educación Física, licenciada en Quinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y el profesorado en la Universidad Nacional de la Matanza. María José, un placer, bienvenida. Muchas gracias Florencia. También bienvenida a los compañeros acá que vienen a compartir el espacio. Gracias María José. Recibimos desde España a Cristina López de Subijana Hernández. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ex tenista profesional y como parte de su interés en el estudio de la carrera deportiva, ha escrito la retirada deportiva en deportes colectivos, comparativa, profesionales y amateurs. Cristina, un placer recibirte desde España. Bienvenida. Muchísimas gracias Florencia y muchísimas gracias a la Universidad Nacional de la Matanza. Es un placer. Saludos desde España, aquí ya a punto de hacerse de noche y espero tener un buen conversatorio con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vos Cristina y desde Argentina, pero no en la provincia de Buenos Aires, sino en Córdoba, Mauricio Moyano. Es máster en entrenamiento personalizado y prevención y adaptación físico-deportiva. Máster en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva. Licenciado en educación física y profesor en educación física por la Universidad Provincial de Córdoba. Es docente en el profesorado de educación física del Instituto Provincial de Educación Física. Miembro del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud y fue expositor del webinar Bases para el desarrollo de la agilidad y los cambios de dirección como elementos específicos para la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones en deportes colectivos. Un placer recibirte, Mauricio. Bienvenido. Muchísimas gracias Florencia por la invitación. Muchísimas gracias a Conversaciones Integradas y bueno, a la Universidad Nacional de La Matanza. Como dijeron mis colegas, bueno, esperamos que, bueno, que el conversatorio pueda aportarnos a todos a seguir mejorando lo que hacemos. Así que bueno, aquí estamos. Bien, vamos a dar comienzo con este espíritu entonces más que nunca a ir colaborando y construyendo este conocimiento acerca de los deportes colectivos, ¿no? La enseñanza de un deporte colectivo se ha tomado muchas veces desde diferentes enfoques técnicos, ¿no? Ha ido evolucionando de modelos muy tradicionales a modelos más comprensivos e inclusivos que incluso tienen en cuenta muchas cuestiones importantes como, por ejemplo, si hablamos de chicos en la escuela, el espacio, el contexto, el lugar donde se desarrollan, su propio contexto personal, ¿no? Y bueno, hay muchísimo escrito sobre la temática desde diferentes enfoques y hoy nosotros también queremos contribuir desde este espacio a seguir hablando y teorizando un poco acerca de los deportes colectivos. María José, como coordinadora de la universidad, bueno, obviamente imagino que este tema es importante para nuestros futuros profesionales de educación física y como siempre decimos uno de los primeros contactos que tienen ellos son con los chicos en la escuela y con deportes colectivos, acá que somos bastante del deporte colectivo en nuestro país y bueno, imagino que conocer diferentes aspectos de lo que decimos cuando decimos deporte colectivo es importante. Sí, definitivamente el máximo porcentaje de deportes que se hacen dentro de lo que es la carrera del profesor de educación física son justamente de juegos colectivos. La realidad es que si bien tenemos por ahí algunas asignaturas de algunos deportes individuales, la gran mayoría obviamente enfocan hacia ahí y a su vez hay otras asignaturas donde también se aborda un poco la idea del juego colectivo en las primeras infancias, donde por ahí la generalidad del juego colectivo va en un todo y no en un deporte específico, entonces también la importancia de poder favorecer ya la entrada de los niños en estos deportes colectivos, aunque sea de una manera general y no específica de un deporte ya desde un primer momento. Entonces bueno, un poco muchas veces la mirada del profesorado es poder orientar a los niños hacia el deporte desde las escuelas con deportes alternativos y después en los espacios que también trabajan por ahí en clubes y otros lugares. Totalmente. Bueno, me gustaría comenzar con Cristina porque voy a aprovechar, Cristina, tu expertise como ex tenista profesional, que es un deporte individual, pero que sin embargo has ahondado y profundizado desde la academia en lo que son los deportes colectivos. Me gusta a priori esta, no sé si dicotomía, pero sí el poder diferenciar desde tu propia experiencia un deporte individual con un deporte colectivo. Sí, sí, en principio lo que aporta cada uno de los deportes, la tipología de deporte, es decir, los deportes individuales tienen una serie de características y los colectivos otros y yo creo que el enfoque siempre es el desarrollo integral de la persona. Por eso yo creo que los deportes colectivos a través del juego, como ha explicado la licenciada María José Gabrieta, creo que era, pues en principio la iniciación siempre es a través de situaciones jugadas, a través del juego y tanto deportes individuales o colectivos bastante integral, de tal forma que el niño se encuentre acompañado. Y normalmente luego los deportes individuales tienen una serie de características en cuanto a lo que es la cultura organizacional, las competiciones, pues que son en solitario y demás, pues que son bastante diferentes deportes colectivos individuales. Y ya normalmente lo que es la especialización, normalmente estamos hablando de a partir de la adolescencia, no sé cómo se dijera más antes o después, mientras que hasta la adolescencia es de los 12 hasta los 14 años, pues ahí ya igual un niño ya le gusta más un deporte, pero normalmente todo lo previo sería como una especie de mochila en la que va enriqueciendo muchísimos aprendizajes y experiencias que son multideportivas, ¿vale? Hasta ahí. Y bueno, pues más o menos no se recomienda tampoco, ya estaríamos hablando de especialización temprana, especialización tardía, ya estaríamos hablando de otros conceptos. Pero inicialmente lo que es el de corte colectivo es aquel que se busca en las edades de lo que sería aquí en España primaria o en el primer contacto con el deporte, como ha dicho María José. Pero interesante esto que planteas, Cristina, porque a veces uno ve que los chicos van variando y pasando por múltiples deportes y uno dice, bueno, pero le gusta todo, ¿cómo puede ser? Le gusta tenis, le gusta básquet, le gusta fútbol, le gusta softball. Esto que decías de las edades no es un tema menor, digamos, cuando está la... puede haber algo que ya esté desde el vamos, pero digamos, una decisión de hacer un deporte colectivo o un deporte individual tiene otros aspectos de la persona que se van forjando cuando son más grandes, ¿no? Claro, claro, claro. Es que verdaderamente lo que es la especialización temprana estaríamos hablando, por ejemplo, que un niño decida con ocho años hacer aletismo. Pues eso es algo bien extraño. Lo normal es que corra bien, que juegue muy bien a baloncesto, que al tiempo en su colegio en algunas pruebas de aletismo destaque y que al tiempo igual pinte o cualquier otra cosa y se den bien las matemáticas y tres o cuatro cosas más. Y entonces verdaderamente no está muy recomendado, pues porque todo el patrón motor, si lo ejecutas de una misma forma, pues también se sobrecargan todas las articulaciones y demás y hay una mayor probabilidad de que esa persona deje de disfrutar, que es lo que se trata, que es la práctica en la que uno juega y está haciendo unos determinados deportes y actividades durante un tiempo determinado. Y luego, a partir de una edad determinada, que estaríamos hablando pues normalmente es a los doce, cuando ya eligen uno, dos, tres deportes y luego ya un poco más adelante, catorce y dieciséis, cuando ya dicen, bueno, pues igual. Pero claro, varía en función del deporte. La gimnasia, por ejemplo, pues exige una especialización temprana. Golf, por ejemplo, es individual y es especializante en tardía. Tiro olímpico, especialización tardía. Tiro con arco, tiro también tardía. O sea, va en función de cada deporte, que tiene cada deporte más bien una edad óptima como de rendimiento. Y los deportes colectivos, su banda de rendimiento es mucho más amplia, de tal forma que estamos viendo que hay jugadores de fútbol con 40 años en perfecta forma. Y que también es mucho más variable, porque su carga de entrenamiento, que ya nos lo explicará el profesor Mauricio Moyano, pues es diferente. Ya se ha estado especializando por líneas, por puestos, pero hasta hace poco era bastante difícil de cuantificar la carga de cómo se entrenaban, entrenaban por puestos, los defensas, pero bueno, era mucho más genérico. Ya la especialización está llegando a unos niveles bastante más elevados, ¿no? Y con eso pues también la vida del deportista se alarga en mayor medida. Antes un deportista con 30 años... Claro, bueno, después nos vamos a meter en ese tema, Cristina, que es muy interesante de tu investigación acerca de la retirada, ¿no? Y cómo es la retirada de un deportista profesional y cómo de un deportista material es muy interesante. En un ratito nos vas a contar. Mauricio, aprovecho esto que nos deja aquí picando, Cristina, como para introducirnos en el tema de deportes colectivos, porque obviamente, y esto es, estamos dando un cuadro, un panorama, ¿no? Nunca va en detrimento de un deporte u otro, sino de lo que implica un deporte colectivo, nos pone otras competencias y otras cuestiones en valor que tiene que ver como, por ejemplo, un juego en equipo, consensuar con otro, tener en cuenta la manera también de jugar de otro, de la responsabilidad, de poder armar una estrategia conjunta. Entonces, implica muchas otras cosas que quizás en solitario uno es el artífice, digamos, de su propio plan de juego, o demás, por decirlo de alguna manera. Así es, Florencia. Yo me quedé pensando en un primer concepto de Cristina con el cual coincido plenamente, que es el desarrollo integral del sujeto, de la persona. Y me parece importante contextualizar. Entonces, una cuestión es el deporte colectivo en el marco del sistema educativo, ¿sí? Nivel primario, nivel medio en nuestro país, con la iniciación en el nivel primario. Y otra cuestión podría ser el abordaje del deporte colectivo a nivel de instituciones deportivas, casos clubes, o alguna propuesta extracurricular que tenga la institución, ¿sí? En este caso, la escuela, ¿sí? Digo ahí porque, si bien creo yo y estoy convencido que el eje tiene que ver siempre con la formación integral de la persona, dentro de lo cual nuestro aporte tiene que ver más probablemente con el desarrollo motor, de habilidades motoras, de capacidades motoras. Ahí ponemos el foco por nuestra formación específica. No vamos a dejar de lado nunca otras cuestiones que tienen que ver, obviamente, con el desarrollo o aportar al desarrollo de la personalidad, ¿sí? Como así también cuestiones que tienen que ver con lo social, lo psicológico, lo emocional, lo volitivo, ¿sí? Y las relaciones con otros y entre otros. Dentro de ello, el desarrollo fundamental, ¿no es cierto?, del respeto por la persona, por uno mismo y por el resto. Entonces, en esta cuestión donde yo he nombrado áreas y he nombrado ciertos valores, creo que el ámbito escolarizado nos permite a los profesores en educación física un trabajo en un contexto en donde uno puede trabajar, digamos, con cierta libertad y con ciertas menos presiones, vamos a decir así, ¿sí? Menos presiones. Por lo tanto, tenemos un limitante que es el tiempo, el tiempo por semana o el tiempo mensual o el tiempo anual, ¿sí? Para el desarrollo integral a través del deporte colectivo. Pero tenemos menos presión a instancias de la presencia de dirigentes, padres y otros actores que siempre están, ¿no es cierto?, en el deporte colectivo. Si vamos al ámbito no escolarizado, generalmente de instituciones deportivas, en nuestro país, clubes, ¿sí? Bueno, la cuestión cambia y la exigencia es diferente. Entonces, entramos en otro concepto que nombro Cristina, con el cual también uno convive, que es esto de la especialización temprana. Y en nuestro país, en Argentina, se da fundamentalmente en el fútbol, en donde hay una especialización temprana a nivel de clubes, digamos, muy marcada, muy notable, que puede variar de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, pero que en general podemos decir que sí se da, a diferencia de muchos otros deportes colectivos, en donde, al estar en un club, uno tiene más posibilidad de organizar el trabajo en términos del tiempo que dispone, ¿sí? Y por ende, la cantidad de trabajo y la diferenciación del trabajo, digamos, en el desarrollo de habilidades y capacidades. Entonces, pero está esta cuestión de la presión por un resultado, ¿sí? Por un resultado en donde estos actores que nombro, que tienen que ver con dirigentes de la institución, con sus propias expectativas y objetivos, que muchas veces las transfieren a la institución, pero son de ellos. Por otro lado están los padres, ¿sí? Que sobre todo en sujetos prepúberes y hasta púberes, tienen una transferencia quizás de cuestiones que traen de ellos, y van hacia los hijos, hacia las hijas. Y después están con quienes compartimos el trabajo día a día, que son los miembros de un cuerpo técnico, ¿sí? Directores técnicos, directores técnicas, el staff. Que busca, obviamente, objetivos que tienen que ver con ese desarrollo, pero también con competir, y dentro de competir, obviamente, intentar ganar. Entonces, en ese marco muy complejo nos manejamos nosotros, y por lo menos desde mi visión como profesor en educación física, más allá que en este momento yo esté trabajando en deporte de rendimiento, pero durante 20 años lo hice en deporte amateur, uno siempre tiene claro que por sobre todas las cosas está el desarrollo integral. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión de respeto hacia la persona que desde mi punto de vista debe trascender a la exigencia que puede tener el ámbito del deporte en el cual estemos trabajando. Bien, clarísimo. Vamos a seguir hablando de este tema porque recién iniciamos y hemos planteado la temática. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM89.1. Allí, en cualquier parte del mundo donde estés, te podés conectar con la radio de la universidad en vivo, nos escuchás hasta las 10 de la mañana. Si no, después nos buscás en nuestras redes sociales, que te repito, tenemos Facebook, nos buscás como Integrados RU, Instagram, Twitter, y en nuestras conversaciones integradas Unlam, en el canal de YouTube, ahí pones on demand para vernos cuando tengas ganas y cuantas veces quieras. Tienes material de acceso a la temática para profundizarla, material audiovisual, el currículum completo de nuestros invitados, así que no te lo podés perder. Hoy estamos hablando con la gente de la Licenciatura y Educación Física de nuestra universidad, trayendo el tema de los deportes colectivos y de todo lo que ello significa. Estuvimos con Mauricio Moyano y Cristina López hablando un poco, dando un panorama, una contextualización de la importancia y de todo lo que atañe a un juego colectivo. Y ahora, si quieren, nos vamos a meter un poquito más, aprovechando a María José también, con lo que tiene que ver con la prevención de lesiones y demás en los juegos colectivos, que sé que Mauricio también ahí es tu expertise. Porque, bueno, obviamente hay diferentes entrenamientos, ¿no? María José, según el deporte, obviamente. No lo vamos a puntualizar en ningún deporte, sino que vamos a generalizar. Pero me quedé con esto que decía Cristina al comienzo. Ustedes me corrigen si no es así, porque saben que yo pregunto como quien preguntaría en la casa, ¿no? Pero empezar tan chiquitos, digo, ¿no? Con un mismo deporte, trabajando a veces las mismas partes del cuerpo y demás, imagino a priori que eso puede llevar a un agotamiento en algún momento o a no desarrollar otras partes del cuerpo en pos de un determinado deporte. Díganme si esto es así o no. No, desde ya que cuando hay entrenamientos muy específicos desde las primeras infancias, hay cuestiones desde el desarrollo biológico que se ven alteradas. No, no es que una nena que entrena gimnasia artística desde los 4 o 5 años que empiezan en la escuelita, gimnasia artística, va a llegar a los 12 años, igual que una chica que entrena deportes, como decíamos al comienzo, por ahí en una introducción a los deportes colectivos donde el entrenamiento es más variado, desde ya que van a llegar en diferentes situaciones físicas porque el desarrollo va a verse alterado en algunos puntos. Y ahí es cuando siempre se va al mismo punto de que si en realidad estamos entrenando a alguien para que después pueda competir en alto rendimiento, el alto rendimiento nunca es salud, el alto rendimiento es justamente como bien dice la palabra rendimiento. Entonces, a veces cuando se enfoca a las criaturas, si pongo el ejemplo de gimnasia artística porque es uno de los ejemplos donde más tempranamente se arranca y generalmente se suelen ver bastante todo lo que tiene que ver con las alteraciones en el desarrollo. Pero lamentablemente por la vida útil de la gimnasia hoy en día no hay mucha más opción que arrancar de una edad temprana y sí se ven los efectos definitivamente. Bien, Cristina. Bien, yo a eso me refería en general de lo que es la... Un poco lo que ha apuntado María José. Lo que es la especialización en temprana no está recomendada en general, en líneas generales y bien hay determinadas situaciones y determinados deportes que requieren una serie de patrones que verdaderamente una gimnasta para ser olímpica pues ha tenido que hacer los patrones desde muy pequeña. Entonces, bueno, no es que el ser olímpico sea perjudicial pero que sí que puede ir implícito una serie de lesiones y sí que en realidad, un poco a lo que comentaba también Mauricio no por empezar antes se llega antes también a la carrera profesional. ¿Vale? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta no por llenar el cajón antes de una serie de horas o de patrones se llega antes y se llega mejor porque también lo que te dan los otros deportes es una especie de riqueza. Rafa Nadal juega muy bien a fútbol yo conozco muchísimos tenistas que juegan muy bien a fútbol y el fútbol, ¿qué les aporta? Pues les aporta una mayor visión les aporta un muchísimo mejor juego de pies les aporta, pues que verdaderamente cuando termina el partido que han estado igual hay dos o tres horas siendo infantiles lo que ellos quieren es jugar el partido de fútbol con el resto de amigos del torneo porque es su juego o sea que lo que es la práctica a través del juego no debe de olvidarse respecto a las lesiones pues verdaderamente las articulaciones cuando solo han sido utilizadas en un mismo sentido y luego ya estamos hablando de edades de crecimiento y de cargas de entrenamiento que en determinados deportes sobre todo, bueno, luego lo comentaremos si no, pero cuando hay expectativas que ya lo ha comentado Mauricio Moyano cuando hay expectativas en determinados deportes porque tienen una finalidad o bien olímpica o bien profesional que pueden ser igual las dos expectativas en determinadas situaciones de unos padres o un entorno o incluso el niño que quiera ser olímpico en seguida y demás no quiere decir que el realizar esos ejercicios con mucha antelación sea algo que el resultado se va a ver porque el resultado igual se ve a partir del desarrollo de la persona un poco más adelante entonces es un poco la reflexión no por tirar hay muchísimos sitios en los que Argentina es de los que más se trabaja la creatividad y demás en temas de deportes colectivos pero en otros países en los que no se trabaja la creatividad por más que tires 100 penaltis todos los días no quiere decir que tú mejores el tiro a penalti sino que hay una serie de factores contextuales como son, pues eso el punto es si es definitivo o no si ese penalti estás en una tanda de penaltis al final si tienes 10.000 personas chillándote o no si es un partido clasificatorio o sea, otra serie de cosas que no puedes tampoco entrenarlas entonces, por más que los tires no quiere decir que vayas a rendir y en eso mismo con los ejercicios exactamente igual que cuando ya la persona está desarrollada pues ya tiene una serie de riquezas sus articulaciones están preparadas para ser mucho más funcionales pero mucho más abiertas en otros deportes que en un mismo sentido como si dijéramos y hay estudios epidemiológicos que así lo ratifican no es como un deseo de aquellos que no queramos la especialización temprana sino que es verdaderamente que ahora mismo el tiempo no está dando la razón en el sentido de que de que se trata de que la carrera deportiva sea de la mayor calidad posible claro bueno, aquí un poco con esto que dice Cristina lo que comentaba Mauricio también lidiar a veces con las instituciones o con los propios padres familias que quieren captar talentos o posibles potenciales desde muy chiquitos entonces estás con 4 o 5 años diciendo no, tiene que empezar ahora porque si no, no lo va a lograr no va a aprender o no, que ya se quede con nosotros porque cuando tenga 16 y falta una vida entera de ese niño, de esa niña pensando para ese deporte y se pierde esta esencia que decía Cristina al comienzo del juego de lo lúdico de la alegría que da el deporte Mauricio entiendo que ahora trabajando más en el campo profesional y de élite lo verás más aún Sí, Florencia bueno, yo tomo todo lo que van diciendo María José y Cristina me parece muy interesante y voy en línea a lo que van aportando y en ese sentido planteo lo siguiente para nosotros que nos toca nos toca estar a ver, hay que resolver en el medio de la tormenta y en el mar es un concepto entonces hay cuestiones que acabas de marcar vos Flor en relación a esto las instituciones tienen su estructura se paran desde un determinado posicionamiento como querramos llamarlo un determinado paradigma nosotros podemos coincidir o no el punto es que si aceptamos una relación laboral en una institución deportiva puntualmente en este caso para trabajar con divisiones formativas divisiones inferiores o en algún otro en algún otro nivel creo que hay cuestiones que podemos llegar a intentar cambiar y cuestiones que no vamos a cambiar ¿por qué? porque la institución ya tiene su forma de trabajo su historia tiene hasta una cultura dentro de digamos cómo trabajan con los deportistas entonces sí creo que sí podemos cambiar hacia nosotros para ver cómo podemos generar nosotros cambios en nuestro día a día ¿sí? entonces en ese sentido creo que para poder tratar de prevenir ¿sí? prevenir la posible aparición de lesiones sobre todo en deportistas jóvenes o a nivel de divisiones infantos juveniles al profesional que asuma ese trabajo le compete en primera instancia estar muy bien formado en su área de conocimiento en este caso hago referencia puntualmente en lo que es desarrollo de motricidad desarrollo de motricidad ¿sí? entonces todo lo que tenga que ver con desarrollo y aprendizaje motor lo tiene que tener claro ¿sí? para poder generar algún tipo de no sé de posicionamiento pero por otro lado también debe comprender cuál es la dinámica específica de la disciplina deportiva y poder realizar aunque sea un análisis muy simple un análisis muy simple desde lo que se ha publicado en la incidencia lesional para entender de qué se trata a dónde va a tratar de intervenir y asociar eso con las edades digamos cronológicas o edades madurativas con las que se encuentre entonces en ese sentido es más simple si se quiere para el profesional tratar de navegar en ese mar complicado donde se mezclan intereses bueno expectativas objetivos de mucha gente y tratar de tener un posicionamiento claro en la organización ¿sí? y eso tiene que ver justamente con los objetivos del trabajo en determinado momento cómo planificar programar periodizar y finalmente prescribir y en esa prescripción final está justamente la toma de decisión de qué tipo de ejercicios o qué tipo de tareas motoras o qué juegos motores serán importantes para ese niño o esa niña en un determinado deporte pero sin perder de vista el desarrollo global de la motricidad entonces yo coincido con lo que había planteado anteriormente Cristina en esto de que no sé si un niño hace tenis pero es totalmente positivo ¿sí? que realice experiencia en fútbol o en básquetbol o en voleibol o en gimnasia en gimnasia con todo lo que aporta la gimnasia en cuanto a lo que es el control motor aplicable luego a situaciones extremadamente variadas como la de los deportes colectivos entonces creo que el profesional a cargo digamos de una categoría de una división es el que en base a lo que le pide la institución deportiva debe generar su posicionamiento y en función de esto tratar de acordar primero consigo mismo y luego si tiene que trabajar con otros el cómo va a trabajar tratando de mejorar el desarrollo este de la motricidad global que luego en otro momento buscar hacer específica y al mismo tiempo tratar de prevenir la posible aparición de lesiones o sea no va a evitar no puede asegurar que se vaya a evitar pero sí intentar prevenir para eso tiene que estar bien posicionado así que bueno claro interesante esto que decís Mauricio porque además más allá que estamos hablando de deportes colectivos y que por ejemplo cuando vos trabajás la agilidad dentro de un equipo lo haces quizás con algún ejercicio o actividad que sea integradora pero sin embargo no estás mirando a todos de la misma manera o sea cada uno tendrá a su vez su desarrollo específico entonces el poder dentro de lo colectivo tener esta mirada individual para los entrenadores o para los que están preparando también es importante así es bueno nombraste agilidad bueno yo dejo trabajando hace mucho en la temática pero bueno concretamente hay cuestiones que tienen que ver con el juego motor con el juego motor en todas sus variantes en esto del desarrollo de los sensos perceptivos del desarrollo de lo que es el proceso de toma de decisión netamente cognitivo y a partir de ahí la ejecución de movimientos que a partir del juego motor van a tener justamente o va a haber muchos aportes hacia los distintos deportes colectivos por ende es fundamental tener esto siempre en cuenta siempre en claro no perderlo de vista para que de esa forma todos los integrantes en el caso de una división o división informativa puedan ir desarrollándose y puedan de alguna manera en ese desarrollo tratar de ir equilibrándose si bien nunca va a ser así nunca va a ser todo parejo en algunos que por distintas por el desarrollo de distintas inteligencias bueno puedan puedan desarrollarse mucho más y más rápido y a un nivel superior entiendo de que nosotros a partir del juego motor podemos ir regulando el tipo de juego motor con el nivel de complejidad de la toma de decisión si buscando que de esa forma nadie quede de lado todos puedan seguir desarrollándose sin o sea integrándose y de esa forma aportando justamente a su desarrollo luego el desarrollo de la agilidad es muy específica de cada deporte y de cada puesto y de cada función y hoy en día ya no se entrena un deporte sino que se entrena el deportista por puesto y función entonces se hace mucho más complejo pero bueno eso eso será será futuro bien en un ratito me gustaría seguir conversando con ustedes bueno le voy a preguntar a Cristina por esto que le decía al comienzo en su también su investigación acerca del momento de la retirada porque ahora estamos hablando mientras estamos todos bien contentos jugando demostrando lo que hemos podido hacer bueno pero llega un momento en el que o uno por motus propios se retira o por edad o porque lo retiran o por alguna lesión donde también se manejan otros tipos de de retiros porque ahí hay todo una cuestión por ahí a veces trunca que ha quedado de ciertas carreras que no se han podido desarrollar y también me gustaría después charlar con vos Mauricio acerca de esto que decías recién pero cómo cómo se maneja en un deporte colectivo también la competencia interna entre compañeros en no poner la mirada por ahí en lo que está haciendo el otro cómo se manejan ciertos egos cuando hay muchas figuras imagino que eso también es todo un tema a tratar dentro del deporte colectivo volvemos a lo que decíamos antes se trabaja la integridad de la persona y desde ahí uno va a saber enfocar pero hay veces que no es tan simple desde la práctica como lo es en la teoría en unos minutitos nos metemos con todo esto mientras les voy contando que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 y aprovecho me tomo unos segunditos para decirte que está en línea la revista Riumso la revista de investigación del departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad que recibe material de manera permanente así que vos podés mandar tus ponencias tus ensayos tus escritos para que se puedan publicar en la revista científica de nuestro departamento www.riunso con h entre la i y la u y allí la convocatoria es de manera permanente estamos hasta las 10 de la mañana en nuestro canal de youtube nos buscas como conversaciones integradas y allí y allí tenés acceso a toda la temática hoy hablando con la gente de la licenciatura y profesora de la educación física de los deportes colectivos María José yo estoy fanatizada con el programa de hoy no sé si a vos te pasa lo mismo yo los estoy escuchando y se me ocurren miles de preguntas porque además somos los argentinos ¿no? como muy del deporte colectivo y de esta preparación y de la competencia y del rendimiento entonces me parece que es un material interesante este que estamos desarrollando para futuros profesionales que puedan ir también enfocando la mirada a estos puntos tan importantes ahí está sí además me parece que está buenísimo el tema de también de ver el contexto de como decíamos de los niños porque es muy común y sobre todo en nuestra cultura y calculo que en Latinoamérica en general no sé cómo será en España pero como había dicho hace rato Mauricio todo el entorno familiar alrededor de ese niño que comienza un deporte suele ser bastante intenso sobre todo cuando son deportes ya específicos sin importar la edad muchas veces los familiares se tornan un poco insistentes sobre el rendimiento de los niños inclusive muchas veces avasallando el espacio del profesional que está a cargo del grupo entonces poder concientizar también eso es muy importante sí totalmente y ahí seguro después también le pedimos a Mauricio y a Cristina los dos que vayan anotando esto porque también a veces la competencia o esto surge a veces desde la casa pero mira el otro cómo juega mira el otro lo que hace entonces cuando ese niño va a entrenarse no se fija en uno sino en lo que está haciendo el otro y desde ahí ya partimos mal Cristina me gustaría para que no se nos acabe el programa sin que nos cuentes algo muy interesante que tiene que ver con el momento de la retirada cuando el deportista ya no puede seguir en competencia o haciendo lo que sabe hacer por múltiples factores a veces por edad como decías hace un comienzo que se van extendiendo un poco las edades a veces por una cuestión de lesiones y otras porque quizás ya otros profesionales han podido ocupar esos espacios sí muchísimas gracias Florencia por dar paso a este tema y está bastante aislado con algún tema cultural que ya mencionó Mauricio y con un tema de padres que mencionó María Jesús es decir fundamentalmente la retirada cuando se produce la gran diferencia es si es deseada o no deseada y eso es algo muy sencillo deseado es yo elijo el momento lo planifico esta temporada ya solo jugaré algunos partidos la siguiente solo juego unos equipos o solo juego este torneo y me despido o en el caso de fútbol pues los de verano o los invitacionales y elegir un momento determinado entonces con eso ya la persona ha ido planificándose y hay otra serie de factores asociados el no deseado es lesión o deselección o bajada de rendimiento hay una serie de posibilidades y cuando es el no deseado ahí es cuando la persona pues tiene mayores problemas para superar esas fases que es una transición como cualquier otra en la vida ya no se habla casi nunca ya nadie se retira de un día para otro no es algo muy recomendado si veis las ruedas de prensa y os estáis fijando normalmente dicen bueno estoy pensándolo y eso estoy pensándolo quiere decir que pues que igual hace algún otro deporte se pone a hacer mindfulness pilates bueno pues de repente coge la bici luego está jugando a pádel o a tenis con otros amigos algún día ha hecho un partidito de baloncesto pero sigue jugando ese deporte o lo que estuviera haciendo y luego eso quiere decir que ya hay una preparación previa ¿vale? pero está bastante relacionado con la cultura del entorno cercano que es un poco lo que había dicho Mauricio ¿vale? entonces sí que esa transición es de mayor o menor calidad en función del apoyo que tenga del entorno cercano y de la experiencia cultural que tenga ese entorno cercano que puede ser la parte deportiva es decir tanto el entrenador como ese club la cultura organizacional que tenga como la propia familia si en la cena solo se habla de deporte es decir fallaste aquel pase de hecho hay un par de estudios del profesor Cote de Canadá que son súper interesantes que es que en la mochila analizaron las conversaciones que tenían padre e hijo en la vuelta a casa y en la ida a casa y eso es muy interesante es decir bueno están hablando bueno pues qué tal entonces cómo te lo pasaste o bueno pues fallaste mucho y el otro todo compungido pues que no sabe cómo reaccionar entonces bueno y ahí ves un poco cuál es la relación que hay entre el club padre e hijo y qué vínculos está creando entonces en muchos clubes profesionales hacen escuela de padres y en unos clubes tan profesionales es decir escuela de padres es dedicarles a los padres un tiempo determinado para explicarles lo que están haciendo sus hijos en la cancha lo que usted tiene que hacer y bueno que usted no lo sepa nosotros le decimos por si acaso no hace falta chillar al árbitro el árbitro si no lo ve pues no lo ha visto pero no es necesario chillarle porque no le va a ayudar mucho en ese momento y entonces bueno pues está relacionado con la cultura organizacional y luego también lo que ha comentado Mauricio que estaba tomando apuntes sobre que el profesional esté actualizado es fundamental que el profesional esté actualizado en cuanto a que su propia formación las lesiones que sepa cuál es la incidencia lesional la epidemiología de lesiones en su deporte para que sepa formar y la actualización sobre las retiradas es exactamente igual es decir un profesional no le puede decir bueno pues mañana entonces ya te quedas tumbado en la cama y esperas a ver quién te llama porque no le va a llamar nadie entonces un buen profesional le dirá bueno esta temporada vete tomando la tela de transición entonces quiere decir que ya ha leído algo ah de transición sí bueno vete haciendo otros planes bueno a la siguiente si no haces uno de manager habla con la asociación de futbolistas o con la otra asociación de estos o bueno también parece como la parte la responsabilidad que tienen los buenos profesionales de estar actualizados en todos los ámbitos y del entorno o sea yo hasta ahí lo dejaría un poco escuela de padres y bueno sobre todo diferencia si es deseado o no deseado porque hay situaciones me gustaría que me gustaría también que nos comentaras brevemente algo importante interesante que yo leí que decías que también va a depender mucho si ese deportista era amateur o era profesional como es la vinculación que va a tener luego de su retiro que a veces no va a ser en algunos un problema de dinero pero sí al contrario de lo que se piensa de mucha socialización no pueden pensar en otra cosa que no haya sido el deporte y generalmente siguen ligados deportivamente en otros cargos y en cambio el amateur quizás puede socializar porque ya venía combinando desde antes ¿no? su vida y su trabajo aquí la palabra mágica son las expectativas claro tú realizas una actividad deportiva que puede ser olímpica en el caso de España que te lleva a un camino de becas patrocinio más o menos una visibilidad determinada de publicitaria o profesional que sean los deportistas profesionales esas expectativas igual te nublan en el camino es decir igual el tener esa posibilidad de alcanzar ese nivel profesional hace que esa persona no valore la formación que su entorno tampoco valore la formación y que esté solo pensando en el siguiente contrato que va a tener y resulta que luego tiene un cruzado anterior no le sale bien y no tiene nada porque no había pensado en nada entonces las expectativas que es la palabra mágica que está relacionada con los objetivos que había comentado Mauricio las expectativas es ¿qué esperas en un periodo determinado cómo te ves tú como persona en 4 o 5 años? que esa pregunta tampoco es que le vayas a quitar su ilusión por ser profesional pero que las cosas son así es decir cómo te ves tú de 4 o 5 años pues siendo profesional bueno y algo más además ¿te gusta algo más para hacer? no es que no vaya a ser profesional pero que sí que es cierto que las expectativas en los deportes profesionales puede hacer que los deportistas estén peor preparados claro bien porque los deportistas amateurs ya saben que en esgrima por ejemplo lo más que pueden ganar es un reloj en un torneo en Suiza con una beca de su gobierno si es muy bueno claro pero bueno en cambio tenis, golf, fútbol, baloncesto pues tienen otras expectativas que saben que si superan esa criba pues entran en otra dimensión entonces esa otra dimensión pues bueno esté donde esté a veces precisamente los profesionales no han pensado en el día después del deporte claro sí qué difícil ese momento pero resumo en esto que decías expectativas por sobre todas las cosas y que sea algo planeado ¿no? en cuanto a la retirada mínimamente hay personas que con estudiar ya han planeado o sin estudiar es decir si tienen un hobby y ese hobby está mediamente fundamentado o te lo organizas para aprender ese hobby ya es una riqueza o alguien alguien que lea que escriba o que tengan un interés por algo aparte del deporte en sí o simplemente pues yo voy a estudiar fisioterapia para las lesiones bueno pues ya está o psicología o me voy a leer muchos libros de autogida bueno pues ya tendrá un interés claro bien totalmente pero que no sea jugar a la play solo en los días de descanso por ejemplo pues eso claro totalmente Mauricio me gustaría continuar con vos si querés tomar algún concepto de lo que dijo Cristina y si no meternos en esto de también un poco lo dijo Cristina recién esta de digamos como de cómo hacer para centralizarse en uno por más que sea un deporte colectivo y en lo que uno puede lograr y en y en el beneficio del equipo y no estar siempre mediados por esta competencia esta mirada que a veces es una autoexigencia y otras veces es también como esto decía Cristina este ejemplo de los padres y porque fallaste y porque lo hiciste así fíjate cómo lo hace el otro ¿no? y que van desvirtuando un poco el espíritu del juego colectivo seguro seguro Florencia bueno todo lo aportado recién por Cristina me quedé pensando mucho porque bueno aparte de ser muy interesante y ser ella una especialista en la temática en mi caso personal he participado digamos en dos retiradas de dos jugadores de básquetbol de baloncesto que en su momento estuvieron en selección argentina y terminaron su carrera en el club donde trabaja que juega digamos en liga argentina que sería el segundo nivel de nuestro país entonces ellos fueron de alguna manera planificando esa retirada entonces te escuchaba y bueno veía las situaciones que se fueron dando de manera progresiva para ir dejando la práctica si se quiere profesional y de rendimiento para hacer otras cosas posteriormente así que bueno fue muy bueno escuchar esa parte por lo que pregunta por lo que me das el paso Flor hay una cuestión fundamental en los deportes colectivos que podemos hablar muchísimo pero voy a tratar de centralizar en esto que son deportes de decisión lo principal es la toma de decisión a diferencia de los deportes digamos de ejecución donde si bien hay que tomar decisiones las decisiones son mucho más cerradas son puntuales frente a determinado tipo de estímulos en los deportes colectivos como sabemos hay una característica fundamental que es la amplia variabilidad de posibilidades que se pueden dar en donde nunca una situación se da de la misma forma que otra por lo tanto el proceso de toma de decisiones resulta clave entonces ahí voy con esto algo fundamental en divisiones formativas prepúberes cuando ya definen el deporte y cómo se van a enfocar en empezar a competir si bien son amateurs ya se enfocan en la competencia para ver si llegan posteriormente a algún nivel de rendimiento digamos en algún nivel profesional creo que el rol por lo menos nuestro y de todos los que constituimos un equipo de trabajo por supuesto padres y dirigentes también pero que estamos más cercanos en el día a día tiene que ver con mejorar los procesos de comunicación y lo que denominamos habilidades blandas y dentro de ello tratar de ser nosotros más perceptivos y escuchar y ver qué le pasa a cada uno y cómo es la situación donde mejora su toma de decisión que luego expresa a través de las habilidades en un contexto no todos los deportistas responden frente a una situación en donde nosotros le podemos plantear quizás con un tono de voz fuerte y quizás con cierto enojo por qué no tomó otra decisión no todos responden bien frente a eso quizás algunos responden negativamente y desmejoran su toma de decisión entonces creo que para ayudar a que cada deportista en la edad cronológica madurativa que esté en el nivel de competencia que esté inclusive en el alto rendimiento deportivo cualquier cuerpo técnico debe mejorar y mucho sus habilidades de comunicación para poder gestionar para poder gestionar lo que nos pasa a nosotros es decir nuestras emociones trasladadas en relación a las expectativas que tenemos hacia cada uno de los deportistas sabiendo que siempre comunicamos al equipo al grupo pero la verdadera comunicación termina siendo personal individual con cada uno de los sujetos en los momentos que encontremos previo al entrenamiento durante el entrenamiento o bien post entrenamiento y quizás en otro contexto quizás en el consultorio a lo mejor llegando como hacemos aquí en Argentina a tomar mate con el kinesiólogo que es el que lo está ahí ayudando y le está haciendo todos los mimos como decimos para que se recupere bueno y ahí entonces uno obtiene mucha información para saber el cómo llegarle para que ese deportista se sienta digamos como que todos estamos confiando para ver hasta dónde llega hasta dónde llega en su nivel de rendimiento creo que eso termina siendo clave para mejorar la toma de decisión en deportes que son de decisión mira justamente me quedé también pensando en esto tan interesante que decías porque hoy por otra cuestión por otro tema estaba leyendo mucho de inteligencia emocional y justamente lo que apuntaba era esto empezar a educar desde muy pequeños en las emociones porque nos sirven para las tomas de decisiones en otras circunstancias de la vida y más que nunca esto que decís de la toma de decisión deportiva si uno es empático con el otro tiene en cuenta el contexto y está viendo un montón de cosas y la receptividad y también desde los entrenadores profundizar esa inteligencia emocional para poder comunicar eficientemente así que todo tiene que ver con todo diría un gran pensador pero es así y volvemos al primer punto el desarrollo integral de la persona a eso es finalmente lo que se apunta en cualquier circunstancia María José voy a cerrar contigo una conclusión del programa de hoy para ya ir despidiendo a nuestros invitados Dale, perfecto bueno como siempre un poco lo bueno de estos programas es también poder ver lo que se está viendo lo que está haciendo el pulso en otros lugares tanto de Latinoamérica de España en este caso tenemos una de nuestras provincias también que no no siempre vemos todo igual desde los diferentes lados del país que es tan amplio con situaciones tan tan diversas entonces está buenísimo también poder escuchar todas las las posibilidades que se van dando en los distintos lados y como siempre bueno poder tomar también este un poco y robar ideas y cosas para poder ir sumando también siempre a la formación de los futuros profesionales de educación física que son los que van a llevar en un futuro este emblema y siempre con la premisa de que se sigan formando de que como les digo siempre ellos este es el primer paso que están dando los felicito pero ahora arrancar y a seguir con toda la formación y toda la responsabilidad de seguir creciendo en la carrera porque justamente como ellos vienen diciendo es importante la especialización es importante poder estar cada vez más informados y más actualizados en el área de nuestra divina carrera que es la educación física en la que nos decidamos dedicar Mauricio si querés hacer un cierre final bueno agradezco bueno le agradezco Florencia agradezco a María José ha sido un gusto escuchar a Cristina yo creo que hay algo que ha dicho María José concretamente también en algún momento lo dijo Cristina que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional de cada uno de nosotros nosotros nos toca en este momento estar digamos frente a estudiantes en la universidad en las universidades nos toca estar al frente de deportistas pero también creo que lo importante es dejar un legado y que quienes vienen detrás nuestro y que están en un proceso inicial de formación como profesores en educación física o ya han terminado su profesorado y están tratando de terminar el grado de licenciatura y están empezando a especializarse hagan las cosas mejor que nosotros entonces creo que el legado nuestro debe ser tratar de hacer las cosas lo mejor posible en el día a día dejar algo dejar algo de alguna manera de alguna forma y bueno y tratar de que quienes vienen detrás hagan las cosas mejor que nosotros en donde estemos si es una ciudad pequeña una provincia grande otro país yo creo que eso nos va a hacer mejor a todos no solamente en el deporte colectivo sino a todos en el ámbito en donde estemos y aportar esto también a nivel social gracias Mauricio un placer Cristina cierro ahora con vos bien muchísimas gracias Florencia por la oportunidad de participar en el conversatorio integrados y muchísimas gracias también a María José y a Mauricio por estar con nosotros esta tarde o esta mañana este rato en la radio bien pues yo las pinceladas hay un compañero mío que siempre dice un buen alumno es aquel que supera el conocimiento de su profesor entonces yo creo que verdaderamente los profesionales una vez que luego ejercen tienen que saber dónde buscar la información y cómo ejercerla y que yo creo que hemos estado todos de acuerdo en que los deportes colectivos son la base que muchas veces son de forma jugada la base para tener una riqueza motora y luego la especialización es una etapa posterior y yo creo que esos deportes colectivos bueno pues en su ventiente profesional y en su ventiente amateur tienen diferentes características y que estaría muy bien el considerar a los padres como profesionales cuando nosotros tenemos que explicar algo que no sea sólo tan técnico técnico sino tener un poco más integrados incluso a veces incluso algunos directivos podrían estar receptivos como dice Mauricio en ese momento del mate a recibir algo de información y a estar ahí pero yo creo que nuestra labor se va haciendo y la vamos construyendo día a día así que yo creo que estoy muy contenta con haber podido participar y con que pues eso el poder tener esta conciencia respecto a lo que aportan los deportes colectivos a lo que es esta función social muchísimas gracias gracias Cristina López de Subijana Hernández muchas gracias Mauricio Moyano gracias María José Abriata gracias a todo el equipo de integrados que hizo otro posible programa Angélica Álvarez Daniela García Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperín en las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y a la secretaría de medios que nos hace posible este espacio hace ya 11 años mi nombre es Florencia Romano nos reencontraremos si Dios quiere un próximo domingo bien tempranito a las 9 de la mañana por el aire de la radio de la universidad o en nuestro canal de YouTube con nuestras conversaciones integradas un placer para mí muchas gracias buena vida para todos chau donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin que la gente que se encuentra la la Gracias por ver el video.